He he, bienvenidos a mi canal, soy MijanoSan y estamos en la reacción del capítulo número 11 de canata nuestra, así que comencemos, ya saben cómo es el formato del canal, el anime acá transparente sin audio por temas de copyright, los subtítulos ven para que lo puedan leer y en la descripción el link de donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio y la imagen completa, solo lo sincronizan y ya está. Y nada, me enteré hace poco que parece que el último episodio, que es el siguiente, el 12 o el 13, no me acuerdo, parece, bueno, el último episodio va a tener una hora de duración, o sea, va a ser muy largo. Y nada, leí en los comentarios o me pusieron que este capítulo es sorprendente, así que vamos a ver qué tal, ya saben que si quieren saludos en los próximos capítulos, que no sé si es el último o el 13, no sé cuántos capítulos va a tener, creo que 12, bueno, si es el último déjenmelo, sus saludos, me pueden dejar saludos en canata no astral y fureta, doctor stone, bugustraidos, cualquier anime que esté reaccionando en el canal, y los saludos para este episodio son para Alex, Princess, Mateo, Pablo Martínez, Arturo y Oman Colón Inchan, que me pidieron saludos y espero que disfruten este anime y que sea, bueno, si es que lo ven, ¿no? Y nada, empezamos, empezamos en 3, 2, 1 y ya, que descubrimos quién era el traidor. Vamos a ver qué pasa. Sí, 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 ya entendimos. Pero yo no entiendo qué, por qué él acepta seguir las órdenes. Solamente no le lo expliquen. Qué sueño. Seguirá. Seguirá. Ahora que lo, espera, me está gustando cada vez más el opening. Tal vez haga un cambio de último minuto y le suba puestos. Bueno, depende de los puestos que tenga adelante. Pero puede que le suba un par de puestos. Sí, se puede ganar. Depende de lo que tenga adelante. ¿Y esa foto de una princesa? Vamos a ver cuál es el secreto. A filas complejas. Confesión. Confesión. ¿Por qué? Sí, conoció a su amiga. Ok. 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 O sea que le dijo Haz amigos y muere con ellos ¿Y por qué lo hiciste al final? Podías haber vivido una vida normal Si te ibas de él y listo ¿Y por qué siguió la misión? Podía haber renunciado a matar a todos y listo Si lo improvisó de repente ¿Entonces por qué en el opening no parece seria? Me acaba de volar la cabeza Mal Así son ahora mismo Ok, si vos querés creer eso Yo veo que sos una marioneta Pero bueno O que lo evangeliza no se muere Una de dos Me gustaría que se muera La verdad Porque No sé Que todo muy bonito Todos Dame un sign en donde muera alguien Si lo van a convencer Se puso a llorar Se puso sentimental Lo van a convencer Y ya está ¿Le gusta a Aries? ¿Quiere regresar con Aries? ¿Por qué? ¿Con seria? ¿Que es un clon de su amiga? Oh, no me lo esperaba O sea, es el clon de la princesa O sea, no solo el rey se clonó a sí mismo Sino que clonó a la princesa Wow Bueno, estamos viendo como Aries sería en el futuro Y se ve muy bien Bastante bien Oh, acá estamos por saber donde está su clon Y lo puso en adopción Y esa madre sustituta es la madre de Aries Que enfermo que está el padre ¿Y ese tiro se cayó por la ventana? No, no Pensé que se iba a caer con la ventana que está atrás Bueno, y ahí La he criado como su hija, ¿no? Es como su abuela Como su tía Aunque sea su clon Sería como su tía Su padrina Madrina, digo Padrina Oh, como estoy, ¿eh? Un hombre, un hombre A mi clon Voy a poner mi nombre al revés Aries Su nombre al revés Princesa Maravilloso ¿Por qué le ponían el nombre al revés? O Nashim Sería mi nombre ¿Qué nombre tan raro? Bueno, sería Encima quiere obligar a Aries A volver Con el rey O sea, anda a cagar O es que Bueno, no quiere volver a que esté con el rey Sino que quiere estar con ella Porque le recuerda a la princesa Qué enfermo Que está igual que el rey Bueno, es su clon, ¿no? De tal palo, de tal astillo ¿Y cuándo murió? ¿Y cuándo muere? O sea, ¿es verdad lo que dijo la historia? ¿Y cuándo muere? ¿Qué tú río? ¿Gúl? Ok Ok Sí, el chabón ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo entiendo O sea, ¿por qué La gente no puede usar la lógica ¿Y qué vas a pez? Ah El chabón dice que lo empujó No lo podías haber agarrado Y listo Y listo Y nadie, o sea ¿Pero quién la mandó a matar? ¿O la mataron? ¿Por qué sí? ¿La mató el rey? No, el rey no quiero porque la amaba Era su hija Preguntas sin respuestas Wow Este capítulo está siendo muy Sorprendente a lo malo Tipo Wow Bueno, menos de la princesa De eso estuvo bueno ¿Sigue siendo tu madre? Ah, esas son las cositas que tiene ahora Yo no entiendo Como en los animes Le dan un regalo de chiquitos Y lo mantienen hasta grandes Y crecen con ellos O sea, es como Esa magia del anime Por casualidad Pero ¿Quién es lo que mataron a la princesa? Esto no puede resolverse Tengo que tomar un té para pensar un poco No, son vidas distintas Su Seira parecía muy inteligente Y acá tenemos una Aries tonta Hermano, quiero Seguramente Aries no quiere volver Aries es súper diferente a tu Seria Lo único que tiene igual es el gen Por favor, canata Pégale Dale una piña Una sola Pégasela bien Y listo Sí, la van a asesinar Y seguramente si es la princesa Y la descubren La van a matar de nuevo O sea Ah, es estúpido Uy, qué buena piña Qué buena que se la metió Qué buena Le partió los dientes Un el ojo Le hubiera dado Esas son como las minis pistas Que nos dieron Yo pensé que era solo tonto Y que le gustaba divertirse De ultiar pensé que iba a ser el último En decir eso Esto está muy tenso Como que la música es lo que más tensidad Y las lágrimas de los personajes Y Funi ahora va a ser la más diferente De todas Porque es la más chica de todas Y tiene mucho por cambiar Le lleva 10 años más de ventaja ¿Qué pasaría si ahora se suicida? No sé Sería muy épico Yo quiero darle salsa a la historia Por eso Quiero que uno muera Obviamente Top Charles Es el que más tiene que morir A ver Es que si él muere A todos los personajes Le va a caer un mal sabor de boca A sus espectadores Yo creo que no Pero a ellos Si le va a caer un mal sabor de boca De que no lo pudieron salvar Y toda esa boludez No es boludez Pero No lo pudieron salvar Y se van a joder Todo el tiempo la tuvo en la manga Y si la activaba Mientras dormía Pero o sea Él activa Pero siempre se activa Adelante de él ¿O qué? O él tiene que apuntar No digas eso Porque Puede que intente matarla También de una Y ya está Se va a tirar él ¿Está pensando en saltar solo? Sí No es mala la idea No, no Canata Shhh Si es lo que El realmente A ver Él realmente Solo quiere eso Ay Canata Que sos Natsu Que sos Izuku A ver Está bien que seas rápido Pero no creo Que puedas atravesar una bola Que te hace Ir a Viajes luz En el universo No sos tan rápido Uh La va a saltar con eso Es verdad Cara tenía reparado eso Y eso La hace saltar en el aire La pensó La pensó La pensó La pensó Pensé que ganaste a la idiota Pero la pensó Mis días Es estúpido Es estúpido Es verdad Si solo transporta el brazo No 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 me lo puedo creer Esto no me lo esperaba para nada Una muerte sí, pero ¿un miembro desmembrado? Bueno, también Kanata usó pelotudo Viene la esfera que te transporta y estira su brazo A ver, Kanata no puede morir Kanata tiene que terminar con Aries Y no menos que en el futuro termina Aries con Charly 7 Porque no se lo merece para nada Se merece él morir Después de todo lo que hizo, se merece él morir Kanata, no sé por qué lo salvaste Para que nos encariñemos más con vos Y tu muerte Conche, tu hermana No es momento de hacer chistes Kanata, no es momento de hacer chistes Muy buena esa, muy buena esa Pero no es No es momento de hacer chistes Y qué música tan épica Por favor Quitela Curalo, por favor Y aunque a volver a la tierra Y todos los demás Y la puta madre Cagamos O sea, mi cabeza o moría aún O moría Charles O se volvía bueno O sea, se rendía Y la que se rendía Era la más lógica Porque es como Es un anime No es un No es acá un gore O un oscuro O un super psicológico Donde pueden morir Tanto buenos como malos No, no O sea Parece un anime Super shonen Con un poquito de misterio Que al principio parecía episodico Por favor Decime que Kanata Se vuelve como Anakin Y tiene un brazo de metal Solo eso pido Por favor Que termine así Que nos muestren ello de grande Y que tenga un brazo de metal A lo Anakin Eso sería épico Y un casco Un casco negro De la sociedad Darth Vader Se re equivocaba Bueno, si les gustó La reacción Dele like Comenten Suscribanse Fíjense En mi canal Una reacción de anime Esta temporada Y nos vemos En el siguiente episodio Matane